En el Cantón La Concordia, varias fueron las novedades que se registraron, en las cuales está la instalación de las urnas en una forma tardía. Este 23 de febrero, La Concordia eligió por primera vez representantes de Santo Domingo a través del voto electrónico. Varias fueron las novedades registradas en este Cantón. Estamos fallando, estamos fallando, porque ya son las siete y pico y no estamos comenzando. El problema está aquí, las señoritas creo que no están preparadas, o los que están aquí no están preparados, porque mire, ya son siete y veintitrés minutos con no sé cuántos segundos, y los señores todavía estamos aquí porque no pueden ellos, ellos son los que no pueden, nosotros podemos, el pueblo puede. Al ser un plan piloto para la sistematización nacional, los electores opinaron sobre este nuevo proceso, donde además hasta el día de las elecciones se han acercado a capacitar. Una sola vez y ya me aprendí. ¿De una, no? Sí, no, no, está muy bien. ¿Ya se siente preparada entonces? Sí, ya me voy a, ya tengo el turno y me voy a sufragar. Está rápido para hacer la votación y partir, viajar otra vez a un, a su pueblo. Está muy bonito lo que se está haciendo porque temprano hay que venir a sufragar para ver quién puede se desocupar temprano también. De esta manera es como el Cantón La Concordia vivió esta jornada electoral.